Vamos a nuestra siguiente presentación de acuerdo al programa y el siguiente trabajo es diseño de una red inalámbrica del proyecto PC Puma en la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán. También es una presentación oral en video, es decir, es un video que nos enviaron grabado con la presentación. Si pueden proyectarlo, por favor. Diseño de una red inalámbrica del proyecto PC Puma en la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán presentan Angélica Espinosa Godínez y Moisés Hernández Duarte del Centro de Tecnologías en Cómputo y Comunicación y José Luis Garza Rivera de la Coordinación de Bibliotecas y Hemerotecas de la UNAM Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán. Se preparó una agenda de cuatro partes que son 1. Introducción, 2. Implementación, 3. Conclusión, 4. Referencias y 5. Agradecimientos. PC Puma es un programa de conectividad móvil a cargo de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, que proporciona a sus dependencias lo necesario para incorporar TIC para el mejoramiento educativo dentro y fuera del aula. En la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán Campo 4 se han realizado diversos procesos, entre ellos los relacionados con el diseño de redes de datos inalámbricas para ofrecer servicio de internet móvil en todos sus edificios. Aquí se presenta el diseño de una red WLAN, del inglés Wireless LAN, planeada para atender actividades en más de 40 edificios, 10 carreras y 15 programas de posgrado de la FESC Campo 4. El objetivo fue diseñar una WLAN acorde con la cobertura y la capacidad de direccionamiento planeados en el proyecto PC Puma. Una implementación de red de comunicaciones, como lo es PC Puma, implica el diseño de una red en algunos de sus procesos. El proceso de diseño contempla la interconexión física entre sus componentes de comunicación y la estimación de la cantidad de dispositivos de red que puede direccionar. La explicación de la implementación se presenta en tres partes que son 1. Estimación del direccionamiento, 2. Método WLAN y 3. Diseño. El direccionamiento de red es una función esencial para la comunicación entre dispositivos. 3. Cada dispositivo de red debe ser identificado de manera exclusiva para permitir la comunicación entre un dispositivo origen y otro dispositivo destino. 4. El diseño WLAN de este trabajo consistió en segmentar una red en sus redes privadas o subnetting y estimar los dispositivos direccionales suficientes para la cantidad de antenas inalámbricas y switches contemplados en el proyecto. La estimación se realizó con la ayuda de una calculadora IP en línea en un sitio web. La tabla 1 muestra esta segmentación, que consistió en dos redes privadas clase C. La primera red 172-16-101-0-27 y la segunda 172-16-102-0-27, segmentadas en ocho subredes. Cada subred puede direccionar hasta 29 dispositivos. Con las 16 subredes se puede direccionar hasta 464 dispositivos en total. El resultado de la estimación fue suficiente para identificar las 422 antenas inalámbricas y los 35 switches del proyecto. En el diseño WLAN aquí tratado, se conectaron 35 switches de comunicación, de los cuales 34 fueron switches de acceso y un switch de core. Los switches de acceso fueron distribuidos en sitios de telecomunicaciones de 40 edificios de campo 4 de esta facultad y dispuestos para conectar los nodos de red de las antenas inalámbricas. Con el método WLAN, se integraron las nuevas TIC del proyecto PC Puma a la infraestructura existente de la facultad, la cual ya contaba con un acceso a internet a través de la red UNAM. Para ello, se crearon WLAN identificadas con los números 5, 500 y del 101 al 116 para la administración de los switches y las antenas inalámbricas. Para administrar los 35 switches, se creó una red privada clase A, 10, 10, 10, 0, diagonal 24. En cada switch de acceso, se determinó y configuró una WLAN de las 16 posibles. En el switch de core, se configuraron las 16 WLAN con sus respectivas IP de puertas de enlace. La puerta de enlace se definió con la IP del host máximo. En la configuración WLAN fue necesario agrupar switches de acceso de varios edificios, de tal modo que, al sumar las antenas inalámbricas, el total fuera menor o igual a 29, que es la capacidad máxima de direccionamiento de cada subred. En cada agrupación, se asignó y configuró una WLAN. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se muestran 3 agrupaciones de switches por WLAN, edificios y antenas inalámbricas. El total es menor que 29. Las WLAN son las 101, 107 y 116 e identifican sus respectivos edificios y antenas. La agrupación de WLAN 116 tiene los switches de los edificios L5 y A8 y suman 28 antenas. En la figura 1 se muestra un diagrama simplificado del diseño de WLAN implementado en campo 4 de esta facultad. Como ejemplo, se indica la interconexión de los edificios LIME 4, A3 y L5, con la red 10, 10, 10, 0, diagonal 24. Las WLAN involucradas están identificadas con los números 5, 500, 101, 107 y 116. Y finalmente, el direccionamiento IP de antenas inalámbricas de acuerdo con la segmentación de las redes ya explicadas. En el diagrama de la figura 1, se puede apreciar cómo están conectados el switch de core y los switches de acceso, así como las antenas inalámbricas. Se pueden identificar en color verde las IP de la red de switches y en color azul la red de las antenas. Asimismo, los círculos naranjas indican las WLAN involucradas. Si queremos saber la conexión de red inalámbrica del edificio A3, vemos que el switch de core está conectado a la misma red del switch de acceso del A3. El de core tiene la IP 10, 10, 10, 10, 0.254, diagonal 24 como puerta de enlace. Y el de acceso la IP con terminación 33. Y están enlazados con las WLAN 5, 500 y 107. El switch de acceso tiene conectadas sus antenas inalámbricas de acuerdo con la red a la que pertenece. Las antenas de este edificio pertenecen a la red 172, 16, 101, 192, diagonal 27. Su máscara termina en 224. Y pueden tener una IP del rango 172, 16, 101, 193, al 221. Su puerta de enlace es 172, 16, 101, 222. Y la de broadcast 172, 16, 101, 223. De este modo, el switch de acceso toma la IP del host máximo para su puerta de enlace, que es 172, 16, 102, 222, diagonal 27. El diseño presentado de una red inalámbrica WLAN estuvo acorde con la infraestructura del proyecto PC Puma. Este diseño permitió el direccionamiento de hasta 464 dispositivos, suficiente para las 422 antenas inalámbricas y los 35 switches del proyecto, a través de la segmentación de dos redes privadas clase C en 16 subredes y la configuración WLAN en 35 switches. Con lo anterior, se espera facilitar la administración de redes y ayudar a reducir colisiones de comunicación en la facultad. La WLAN diseñada ya está implementada y permite la conectividad móvil a internet dentro de la facultad a través de Redunam, con cobertura en todo el campus en más de 40 edificios. El proyecto PC Puma en la facultad continuará buscando el fortalecimiento educativo dentro y fuera del aula en sus tres campos, en la medida que la contingencia sanitaria por COVID-19 lo permita. Se emplearon cuatro fuentes de información. Aquí sus referencias. Se agradece al personal de la UNAM que contribuyó en la realización de PC Puma en la Facultad de Estudios Superiores Pocitlán. En particular, a Francisco Adolfo López Suárez, Gerardo Balbuena Nabor, Jonathan Salvador Simpson García y Daniel Madrigal Gómez de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. A Juan Manuel Arellano Orozco y Juan Carlos Vira Bautista de la FES Aragón. Y a Sergio Victoria Díaz de la FES Zaragoza. También a las y los estudiantes de Servicio Social por su valiosa ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se tendría que recalcular toda esta configuración o se podría hacer una segunda versión de esta configuración? Sí, requeriría un análisis la estimación del direccionamiento ya está dado en las dos subredes con la posibilidad de las 16 subredes en este caso podría ser que se implementara una tercer subred con el direccionamiento para un proyecto nuevo, se tendría que ver cuánto sería la posibilidad de dispositivos de la ampliación para hacer este agregado Perfecto, y estamos hablando en este proyecto de que es un cálculo de antenas son los dispositivos en la punta final no son los dispositivos de los alumnos de los usuarios o los profesores Sí, como anteriormente se mencionó en la conferencia magistral la conectividad inalámbrica viene dada a través de las antenas inalámbricas como lo mostré en el diagrama es en la parte final los dispositivos inalámbricos que serían las tabletas, los celulares todos los dispositivos inalámbricos se conectarían de la comunidad hacia estas antenas dispuestas en la facultad entonces esa es la parte inalámbrica toda la infraestructura alámbrica es la que viene en los switches entonces lo de los dispositivos inalámbricos sería en otra fase del proyecto son proyectos primero de conectividad móvil luego proyectos de préstamo de equipos y en las imágenes mostré unos Chromebook el campus ya cuenta con 90 equipos Chromebook que se están trabajando para hacer el préstamo y ya sería en otra fase entonces ahorita el servicio que ya se liberó en la primera etapa es la conectividad móvil la siguiente sería el préstamo de equipos que se conecten ya a esta infraestructura Ok, en la infraestructura de este equipo hay involucrados equipos de cómputo tradicionales más que nada porque nos hacen preguntas sobre capacidades de procesador y de RAM son equipos dedicados, especiales son computadoras ¿Se refieren a los equipos que se conectan o a los que dan el servicio? No, a la infraestructura que crea todo esto que se redireccionó Bueno, si se refieren a los switches el switch de core es un switch de amplias capacidades de conectividad los switches de acceso su principal tarea es redistribuir viniendo del switch principal y los de antena pues también implementan un poco la concurrencia de los usuarios las antenas tienen dependiendo del modelo tienen capacidades de cantidad de usuarios concurrentes algunos son de aproximadamente 200 otros son un poquito más casi de 300 y por eso es importante tener una antena inalámbrica cerca a donde esté el usuario conectándose con su tableta convencional o con su laptop convencional es transparente para el usuario estas capacidades pueden usar sus equipos convencionales que tengan el dispositivo inalámbrico para conectarse a la infraestructura de la facultad las diferencias la tienen las antenas y los switches de acceso que son los que le dan como el servicio final es el que define la velocidad final pero en comunicaciones siempre hay como un un nivel teórico de lo que se espera que el equipo dé y lo que en realidad da entonces lo que en realidad da en velocidad y conectividad generalmente es un poquito bajo pero si se tienen equipos de gama media la comunicación puede ser aceptable y la parte de la conectividad la puede eficientar el equipo de la infraestructura cableada ok muchas gracias nos preguntan si el si PC Puma va a llegar a las aulas de hecho PC Puma está en las aulas con el alcance inalámbrico sale a a la parte exterior pero la idea es que todas las actividades académicas principalmente aunque en realidad son todas las actividades de la comunidad universitaria estén conectadas de manera inalámbrica o con conectividad móvil pero efectivamente las antenas están en muchas de las aulas del campus no solamente en edificios para actividades administrativas la prioridad son las aulas y ahí es la idea que se tenga el servicio principalmente nos preguntan si el acceso es libre lleva contraseñas o como pueden ingresar estando en un aula o en un lugar donde hay PC Puma como ingresan al servicio de momento no es necesario poner una contraseña está libre por así decirlo no se requiere una autenticación sin embargo se va a implementar para hacer una autenticación de usuario y contraseña se está trabajando en ello porque este proyecto se inauguró el año pasado en marzo y fue justamente cuando nos tuvimos que ir a trabajar para casa ahorita que ya hay actividades híbridas que estamos todos con este ajetreo de lo que se quedó en digital más lo presencial lo estamos todavía implementando se está evaluando cómo va a ser esta autenticación pero posiblemente sea con servidores tipo Radius muchas muchas gracias maestra gracias por su participación y ¡Gracias!